La cumbia rebaja Vamos a bailar con ese acordeón El más sabroso En honor y en la memoria del señor Aniceto Molina de Colombia El tigre sabanero de Colombia La cumbia rebaja Venga ese acordeón Vamos a bailar con el sabor que es cumbia El más sabroso Que se ve bonito en la rueda y en la alegría El más sabroso La cumbia rebaja Para Paquito Peralta Y el mascarita Vamos a bailar Venga los amores Oye que rico Para mi compadre Joffrey Quejeros del sabor San Poblito Sachi Gatos Malditos Bar Guachis Tachín Elios y Botolocos Rairo Para Carlita El Barrio de Arnalco Vamos 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 El increíble sonido samurai Es otro rollo Oye la cumbia rebaja Así Venga para el cherno y el imán La maldita vecindad En la tres y la diez Y dice Y dice En mentiras Muy llanita la teza inseparable La vamos a tocar A tocar A tocar Como dice Para Patito y Sandy Pitupe Caramelo Miguel Chiquillo El bueno Guillermo Yasmin Donis Caifeles En la bella Rusia Van a descansar Van a descansar A descansar A descansar Esos enfermos De la 34 Poniente Donas Amorfero Fuerza Amor Teresita La pequeña Marijó Lani Marret Con Inus Carlos Siempre Somándole las bolas El Miguelón El Mere Más sabroso Oye Para que sigan bailando los hombres Los hombres Los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos Los viejitos Es el Jazz Sabor Fabi De Cacalotepec Agro Sabor Iris Pabas Sabor Rus Poco Sabor Solecito Huachi Sabor Piscina A mi nena Coti Sangri Las niñas Las niñas Las niñas El más sabroso Oye Ritmos Upa Upa Cintia Llamarrita del sabor Sabor Y Conguera de corazón El más sabroso Oye Como dice Y el pillín Luquine Venga los amores Dani Dobby Somor Chiquita Pati Sabor Ice Racing Sabor El Uro Todos los chamacos locos Son Azur Venga los amores Víctor Manuel El más sabroso Es otro rollo Más sabroso No pido vino No pido cerveza Solo pido un saludo Para mi princesa Yesenia Amor Amor Para Pines Amor China Y fieles 13 Tineros del Valle Cierre con el Miguel Miguel Martínez Venga el saludo para el Chimpopo Y la mata de la copacha Más sabroso Ese Boris El Gonano Dios Pobres de la Luz Para el Sicario De la Catorce Más sabroso Anos y Chío El Pequeño Brandon Para el F3 El Pikachu Y el Sorsa Vanesa y el Oscar Cifra el Wichito Iván Andrés Adolfo Julio Polillito Soledad Mandito Skiller La Bella Rusia Venga Venga toda la banda de San Antonio Y la 22 El Conejo El Piqui Maracas Memo Zeni Juan Pistolas Y Ramón Toda la banda de San Antonio Y la 22 Los hombres Los hombres Que también sigan bailando los viejitos Valgordito celular Zamora Elizabeth Wizard Disco Pandorina de la W Para Karen Lady Samurai Panchito Loki Zenseca Junis Vagas del Sabor Ladies Forever Para Pacheco Zichochio Y es de Nalo Beba Osito Chula González Lupita Samurai Conquera Departes del Gordo Y un que ataque Chito Chuleta Runner Chiquel López Rebelde Samalukan Yep 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 Upa upa Miguel Martínez Miguel Bonito El increíble sonido samurái Bonito El más sabroso Es otro rollo Como dices Siempre te seguimos Nunca te fallamos Al más sabroso Siempre lo apoyamos Todos los chamacos De Creces a Bordani Rejo Fermitas Dejamos Chucutru Leto Morra y el Piolín Siempre con el Miguelón El más sabroso Como dices Vale Conejo Nillos Blues Divino El más sabroso Es otro rollo Vamos 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 El increíble sonido Vamos a bailar Para el cine de sabor Andrea Nillos Locos del Sabor Para el Gini Chori de la Lupita Salsera Maite La nena Sabor y Conguela Para el famoso Ale de la Diez Sabor Cari El pequeño Tollito Y el de Icarpe César Pillo Pieles S.P.P. Malditos zombies de la 22 Oye Paquito Eso te lo dedican tus amantes La paruja y las girafales El más carita Toda la banda del barrio Bravo del Alto Chino de Sabor Yestin El Chamaco y Jessy Morena y la China Para el Cochupifis Sabor Celene Para Celene Sabor y Cochupifis Todos los chulos del Alto Tienen que bailar Que bailar Que bailar Que bailar Que bailar Vigacita Guadalupe Tu que estás en las alturas Cuida todos los malditos Pachitos Y mini Pachitos De todas sus locuras Para Pachitos Chica Shakira Guasarra Toca Arcaña Choki Payase Cachimbas Tapicho Van a Perro Niña Chitaras Tecni Juega Satanás Gasper Mambas Concha Viquingo Ratas A Poblito Del Monte Trascala Hoy contigo El más sabroso Para El Corro Y su Pequeña Covita El Piloto En Cana Y Flaquita Y Réndira Martínez RDC En Xonaca El más sabroso Para El Mael De la Tres Dorte Agua Bendita Agua Salada Todos los borros Anunciando su llegada Lobo Y el Astro El Churro El Pacha Lobo Pepe Daniel Al En Los Rosetes El John Cabo Piloto Sacana RDC Churaca Peque Rico El más sabroso Juanito Briseño Martín Guzmán Alex Todos los diones Del Salón de la Alegría El más sabroso Benzig Apago El Pitu Corrín